Muchas gracias, Coco. Nos venimos hasta el Ministerio de Turismo y ya le voy a dar la bienvenida a Desayunos Informales a Remo Monseglio, al Ministro Interino. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí recibiéndolos en un balcón privilegiado el Ministerio. La verdad que sí, con una vista hermosa. ¿Cómo viene viendo la temporada de turismo en nuestro país? Bueno, en líneas generales, si empezamos por aquí, por el puerto, había previsto hasta el momento 65 escalas. Prácticamente no tenemos referencia a que se haya suspendido ninguna por mal tiempo. El puerto de Montevideo es muy seguro y en general hay algunos cruceros que no pueden entrar en otros lados y que vienen aquí. En el caso de Punta del Este se esperaban 35 escalas, 7 no pudieron entrar allá por el mes de noviembre, diciembre. ¿Se acuerdan que hizo un poco de mal tiempo? Bueno, pero de 35. Por lo tanto, todavía tenemos un horizonte total de 222 escalas y 125 escalas por llegar entre los dos lugares. El turismo de cruceros al que hacía referencia recién, ¿qué tan importante es para nuestro país? Muy importante. Sobre todo porque acá en este puerto, que es un puerto de servicios, ellos cumplen con cantidad de cosas que necesitan hacer. Reparaciones pequeñas y medianas también, aprovisionamiento, que compran vinos, carnes, frutas, verduras se aprovisionan y por lo tanto son ingresos para el turismo. Después otro tipo de servicios que son largos de explicar, pero que también están arancelados, que los pagan. Por lo tanto, es un ingreso que la gente no ve. Y después está el turista en particular, que cuando bajan aquí la gente ve el que sigue por Ciudad Vieja, caminando. Que probablemente es el que menos gaste, ¿sí? Porque no contrata excursiones. Pero aquellos que lo hacen, se van a las mejores bodegas a tomar vinos uruguayos. Los brasileños, sobre todo, adoran venir aquí a Montevideo y a todo el cordón periférico de bodegas, que las hay muy buenas. ¿Cuáles son las expectativas para este mes que se viene de febrero? Bueno, nosotros todavía obviamente no tenemos las fechas cerradas de enero, pero sabemos que fue un mes de mucha movilidad, de mucho ingreso de extranjeros. Muchos brasileños que tradicionalmente venían el 31 se quedaron hasta el 7. Esta vez vinieron en autos, se quedaron hasta el 15. Están ingresando muchos autos también. El turismo argentino se mantiene. La buena noticia, además de esta, es que el carnaval cae temprano ahora. Entonces, ese bajoncito que se produce generalmente cuando termina enero, prácticamente no va a durar nada, porque tenemos 10, 11, 12, 13 carnaval, que el uruguayo lo toma como una semana. Que muchos brasileños vienen desde San Pablo porque vienen huyendo de su carnaval, mucho más estruendoso, por definirlo de alguna manera. Y vienen a nuestras playas y a nuestras ciudades a buscar un poco de tranquilidad. Todavía capaz que no tiene cifras oficiales, pero si hubiese que hacer una comparación con respecto al año pasado, a esta misma altura del año, ¿cómo estaríamos? Bueno, el año pasado teníamos un pronóstico de sequía. Eso al turismo lo ayudó muchísimo, si bien a otros sectores los perjudicó. Este año teníamos un pronóstico de verano lluvioso. Yo los miraba a ustedes y decía, pá, ojalá que le erren los pronosticadores, ¿verdad? Y la verdad que sí, enero ha sido un buen enero en materia climática. Y eso es fundamental, sobre todo, para el turismo interno. O sea, si yo tengo que decir, creo que vamos igual que la temporada pasada, probablemente la expectativa es que sea un poco mejor. Y con esto de que en carnaval cae en el medio de febrero, vamos a tener un febrero por todo lo alto. Hace poquito hubo unas declaraciones del ministro Tabaré Viera, que dijo que con todo este boom que se había generado con la película La Sociedad de la Nieve, probablemente el turismo del Uruguay se podría haber favorecido. ¿Usted qué opinión le merece esas declaraciones? Bueno, sí, estamos de acuerdo. Hemos hablado con Tabaré, que ahora está en Madrid. Al frío de Madrid, yo me voy el miércoles al frío de Milán, a una feria también de turismo, donde vamos con eso. Porque según me comentaba el ministro, todos le preguntaban, no se olviden que él está en España, Bayona ya obviamente tiene alta exposición. Y vamos a aprovechar eso porque entendemos que es un valor a potenciar, porque nos identifica como sociedad, porque nos muestra como país, porque muestra nuestros valores de resiliencia, de fuerza, hasta de garra. No quiero meter acá términos de fútbol, pero realmente yo creo que la Sociedad de la Nieve, que hoy está en 93 países, primero en Netflix, es sorprendente, nos ha avasallado y seguramente vamos a planear algo para potenciar todavía más eso. Le agradezco mucho por estos minutos. Gracias a ustedes por venir hasta acá. Y los invitamos a los que están en piso, que algún día se vengan a visitarnos también. Cómo no, les hago llegar a mis compañeros la invitación. Muchas gracias. Ahí teníamos la palabra del ministro interino de Turismo, Remo Monseglia. Volvemos con ustedes. Muy bien. Gracias, Nadia. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande.